muy buenas me presento soy texford y hoy traemos otra nueva guía vale de un logro de europa universal y 4 como ya he traído varios y en este caso vamos a por el logro el tigre de emisores vale es el logro la nación en español en castellano en el juego se llama misora vale pero bueno ya sabéis las traducciones de parado y las cosas que hasta los logros tenemos problemas y bueno pues tigre de emisores vale es el logro aquí os voy a dejar una captura del logro para que veáis que la tiene muy poquita gente también es un logro raro 0,5% actualmente de los jugadores tienen este logro que no mucho y bueno vamos a pasar un poco a las nociones básicas de este logro vale un poco como hago siempre a la una pequeña guía y una forma un poco más clara y más concisa de daros una táctica para este logro y ya después os enseñaré mi partida como siempre la que la he jugado he hecho muchos cortes está muy resumida y ahí la podéis ver si queréis un poco cómo se lleva a cabo vale pero bueno vamos con las directrices básicas de misora y aquí lo tenemos vale en visora perfecto a ver lo primero el primer punto importante expansión rápida sobre naciones menores vale cuando empezamos con misora vemos vamos a estar rodeado básicamente tendremos un par de naciones pequeñas y después tendremos a villanyagar vale que es la grande la nación más grande por la que estamos más rodeados pero aquí la gracia está en que nosotros tenemos cores y tenemos reclamaciones sobre villanyagar vale así que es un punto muy importante lo primero que debemos hacer es expandirnos rápidamente sobre las naciones menores vale siempre a tope buscar las que estén más débiles y empezar por ellas vale las que tengan aliados más flojos o las que no tengan aliados o empezar por esas luego si os queda alguna de nación menor que esté aliada a una de las grandes no os preocupéis porque a lo largo de la partida podréis ir recuperándola vale de hecho a mí se me quedó cote me parece que era la de abajo del todo la que está en la isla me parece que esa era la que se me quedó suelta pero no pasa nada porque se terminan aliando algunos de los otros grandes y al final cuando termines atacando a uno de los grandes se meterán las pequeñas y podréis hacer las reclamaciones de territorio que queráis vale así no hay mucho problema bueno eso es lo principio vale expansión rápida sobre las naciones menores segundo punto importante tenemos que hacernos con bamanis como primer aliado vale nuestro primer aliado tiene que ser bamanis esa es clave porque porque vamos a entrar en guerra contra villanyagar y vamos a necesitar pues un aliado a la altura de esa guerra lógicamente nosotros no podemos dar esa guerra es obvio tenemos un país muy pequeño ni siquiera habiéndonos comido las naciones menores tenemos nada que hacer contra villanyagar por nuestra cuenta entonces punto importante bamanis como primer aliado después una vez que tenemos a bamanis como primer aliado vamos a buscar guerras de oportunidad contra villanyagar vale que me refiero con guerra de oportunidad momentos en los que villanyagar esté más débil o esté más distraído vale alguna guerra que declare villanyagar sobre otro país o una guerra que otro país le declara villanyagar cualquier oportunidad esta la vamos a aprovechar vamos a llamar a bamanis como nuestro aliado y vamos a meternos a saco por villanyagar aprovechando algún momento que esté un poco más despistado un poco más débil vale iremos de esta forma ganándole terreno a villanyagar poco a poco 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 a poco hasta comérnosla por completo villanyagar vamos a acabar comiéndola por completo sin ningún problema bueno sin ningún problema te puede dar problema pero si lo haces bien no debería de darte ningún problema vale bien hecho y con un poco de suerte ya sabemos cómo funciona de renés en este juego también pero con un poquito de suerte no deberías de tener mucho problema en comerte villanyagar después una vez no comemos a villanyagar tendremos que soltar a bamanis como aliado porque a partir de ese momento queremos atacar a bamanis y queremos el territorio de bamanis por lo tanto buscaremos aliados siempre al norte vale y esto va a ser una constante ya la de buscar aliados al norte va a ser una constante mis principales opciones son gujarat yaunpur o sin vale son mis primeras opciones he llegado de tener aliados los tres a la vez lo cual fue muy divertido en mi partida desde luego logré el logro en el segundo intento en el primer intento no dure ni tres meses porque hizo un poco el loco pero en el segundo intento cuando ya vi un poco como iba me salió todo más o menos rodado y logré tener como aliados en el norte a los tres agujarat al yaunpur y así de esta manera con estos tres o con algunos de los tres atacar a bamanis se hace una cosa factible de nuevo podemos aprovechar un momento en el que bamanis esté distraído este ataque otro país o el ataque otro país o cualquier momento en el que esté un poco distraído o más débil para poder hacernos con bamanis también avanzaremos sobre bamanis y haremos guerras constantes vale guerras constantes siempre hacia el norte porque necesitamos las regiones desde khan que es la región que está más al norte de la india bueno en el centro más o menos de la india en centro norte vale es la parte que vamos a ir entonces nuestras guerras van a ser constantemente hacia el norte así que vamos a ir haciendo guerras hacia el norte soltando aliados y cogiendo a otros vale soltamos un aliado cogemos otro hacia el norte de esta manera como ya os he dicho atacaremos bamanis y después de bamanis dependerá un poco de cómo esté configurado el mapa en mi caso por ejemplo tuve que tuve que soltar a gujarat y declarar una guerra sobre gujarat y después también tuve que en mi caso declarar una guerra malva que había crecido mucho también y estaba ocupando parte de la región de decan y tuve que declararle una guerra a malva en mi caso por ejemplo lo que hice fue solté gujarat y cuando solté gujarat cogí el país este que se llama me parece que es simplemente una me parece que es el nombre del país y cuando tuve que atacar a malva que también lo tenía de aliado también malva fue aliado mío pues lo que hice fue soltar a malva lo dejé como aliado y logré hacerme con aliados de delhi vale que es muy 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 tocho y mis dos últimas guerras fue con delhi como aliado las dos últimas la última no recuerdo pero logré hacerme con delhi como aliado y estuvo muy bien porque tiene una fuerza bastante bruta a todo esto tenéis que tener por cuenta muy importante siempre bengala vale tener muy vigilado siempre a bengala por ejemplo en mi caso bengala salió con bamanis y tuve como dos o tres guerras seguidas contra bamanis más bengala fueron guerras muy duras vale fueron bastante complicadas y bastante complejas de llevar a cabo y básicamente lo que hice fue con ellos una guerra de desgaste vale porque bengala se cogió las ideas de cantidad y tenía muchísimo ejército muchísimo eran de hecho bamanis y bengala junta eran mucho más fuertes que nosotros pero colocando fuertes estratégicamente y manejándote un poco bien en la guerra le puedes hacer daño a base de desgaste así que como siempre si se mete bengala de aliado de alguno de tus enemigos lo que tienes que hacer siempre que puedas es desgastar a bengala le das la paz a bengala siempre por separado lo antes posible y la largas de ahí porque de bengala no te interesa territorio lo único que te interesa es que se largue así que también punto importante después de la guerra contra el norte yo mi recomendación diría que es que las primeras ideas que cojamos sean las de cantidad porque porque vamos a empezar con un país muy pequeño peleando contra países muy grandes entonces vamos a estar siempre en inferioridad numérica en principio y como vamos a llevar a cabo tantas guerras de manera constante llega a puntos en los que tus aliados tampoco se van a unir a tus guerras vale porque ya se hayan unido a una guerra anterior o porque les pasen cosas a ellos lo que sea en cualquier caso ideas de cantidad me pareció una buena opción y cuando lo he llevado a cabo me ha parecido que ha funcionado bastante bien en la partida las ideas de cantidad después forzar instituciones también es muy importante forzar las instituciones si quieres ir por delante de nuevo es el mismo principio vale tenemos un país más débil un país más pequeño que los que nos rodean tanto villan yagar como bahamani como gujarat yaunpur bengala todos son países mucho más fuertes que nosotros por lo tanto forzar instituciones nos va a dar una ventaja durante un tiempo bastante interesante manejo del dinero también es muy importante en esta partida porque vamos a necesitar préstamos y mercenarios también en algunas ocasiones por lo mismo que os digo vale porque nos encontramos en inferioridad ante los países grandes y es muy importante el manejo de los préstamos y de los mercenarios en ciertos puntos luego cuando avanza la partida vale cuando avanza la partida nos va a sobrar el dinero ya lo puedo garantizar en mi partida me sobraba el dinero al final a chorro y invertían todo básicamente me sobraba el dinero por un tubo y después vamos a otra cosa importante es el manejo de posibles coaliciones vale porque de nuevo lo mismo del mismo principio vamos a avanzar siendo un país muy pequeño sobre países muy grandes por lo tanto vamos a comer mucho territorio empezando siendo muy pequeños esto nos hace pues lógicamente mucha mucha expansión agresiva que nos vamos a comer y posibles colecciones en mi partida por ejemplo se me formó una coalición y logré manejarla bastante bien así que no me dio mucho problema logré darle incluso en vez de una paz blanca logré sacarle dinero así que me vino un fantástico pero tener por cuenta el manejo de posibles coaliciones puede ser una cosa importante ya sabéis que podéis un poco desmontar coaliciones entre comillas si atacas países que se vayan a montar en la coalición antes de que se forme la coalición de esa forma por ejemplo logré evitar yo la segunda coalición que me iba a venir vale yo me iba a venir una segunda coalición y adelantándome a eso y atacando a los países que iban a ir a la coalición logré que no se formase pero bueno ya hay cada uno lo maneja como quiere vale pero estos son un poco digamos los puntos básicos las guías vale sobre la que yo creo que sacar el logro del tigre de emisores es bastante fácil en una partida muy divertida vale en una partida en india que siempre es una partida diferente a lo que estamos más acostumbrados en europa y tal y me pareció muy divertido me pareció muy interesante y además es un logro que se puede realizar no es un logro de estos imposibles de súper locos sino que es un logro que se puede realizar y está bastante divertido así que os aconsejo que lo hagáis que lo probéis que lo paséis bien en la partida tened por cuenta mis consejos pero por supuesto simplemente son unos elementos básicos que probablemente muchos de ustedes podréis mejorar pero bueno aquí están las ideas básicas con las que yo lo he logrado vale así que ahora gente os voy a dejar con mi partida muy resumida muy resumida para el que la quiera ver un poco y ver un poco cómo fue pues os vamos a dejar con la partida así que vamos a ello vale gente y estamos ya aquí al principio de la partida vale aquí ya vemos un poco cómo va todo el tema del principio aquí es donde vamos a elegir misora vale aquí está lo elegimos perfecto aquí vemos la nación de misora vemos un poquito todo el tema y vamos a darle caña modo iron man por supuesto si queremos lograr el logro valga la redundancia sino nada y vamos al lío vale aquí vemos un poco el principio de la partida vale vamos a ver un poquito el principio lo que sería lo que ya ha dicho atacar un poco las otras naciones menores ver un poco donde tenemos nuestros mercaderes y nuestras historias repartirnos un poco así de esta manera vale colocamos los mercaderes donde toca podemos promulgar reformas y que vamos a yo creo creo si no recuerdo mal creo que cogí la de los comerciantes o la de las demandas injustificadas no recuerdo diría que cogí la de la de los comerciantes no ahora lo vamos a ver o cogí autocracia bueno la primera reforma puede que cogí esa autocracia la verdad ahora no estoy 100% seguro pero bueno en cualquier caso tenemos que conquistar estas dos regiones vale tenemos que conquistar toda la región sur vale toda la región está de aquí abajo que vemos un poco cómo va más o menos toda la región está que vemos aquí en un celeste en un celeste pitufo básicamente y después tenemos que conquistar también la región de decán vale de que es en la que está arriba la que está en rojo toda esa zona más o menos que está en rojo y eso sería un poco si al final cogí autocracia vale y está un poco la las cosas que tenemos que hacer empezamos también debiendo recuperar tierras de la corona así que lo que vamos a hacer es simplemente convocar una dieta vale empezamos convocando una dieta este sería un poco el tema ya elegirla por supuesto la dieta que más os convenga o que más os guste o que más fácil os vaya a resultar de realizar depende ya de cada uno de vosotros pero es importante esto porque es importante también poder recuperar tierras de la corona vale si no ya vemos que tenemos muchos penalizadores al no tener todas las tierras de la corona tenemos muchos penalizadores y eso es un dolor así que es mejor empezar convocando la dieta dándonos un poco de confianza con los estamentos vale ganando un poco de lealtad y de esta forma luego podemos quitarle la tierra de la corona y no vamos a sufrir penalización por parte de los estamentos y que nos quedaremos sin ninguna penalización ni de estamento ni de tierra de la corona vale ahí está vamos a coger la de base impositiva 6 por ejemplo me parece bien perfecto ahí ven le quitamos la tierra de la corona una vez que hemos convocado la dieta y ya no tenemos problema todo está bien todo está feliz y todo está en orden vemos aquí quienes nos han puesto de rivales que son estos dos primeros calicut ahí está y el otro el otro bueno el otro lo dejamos de momento no hace falta ni siquiera que lo pongamos así queda un poco igual aquí tenemos las deidades vale que es una mecánica bastante interesante de la fe hindú y es que básicamente una vez por vida vale cuando el nuevo gobernante asciende al mando podemos elegir una deidad en concreto según más nos convenga y son bastante buenas en general así que me ha gustado la idea de las deidades la verdad no había jugado nunca con un país en la india así que el tema de las deidades bueno ahí vemos que tenemos tres reclamaciones en villán llegar vale que podemos utilizar eso es muy importante pero como nos interesa empezar sobre las naciones menores vamos a empezar con la red de espionaje desde el minuto uno vale porque necesitamos comernos a las naciones menores contra más rápido posible mejor vamos a llegar por supuesto también al límite de fuerza claro que sí después si hace falta y os queda alguna nación de estas pequeñas menores sin conquistar vamos a bajar también el mantenimiento del ejército no pasa nada vale porque luego ya más para adelante las naciones estas menores se alían a las grandes así que luego más para adelante cuando conquistéis alguna nación grande seguro cuando ataquéis mejor dicho una nación grande seguramente que se unen las pequeñas y de manera colateral podéis comeroslo vale y podéis anexionarlo completamente así que bueno vemos el límite de fuerza ahí vemos a villán llegar con 14.000 soldados moviéndose vale tenemos nuestras tres reclamaciones en villán llegar que eso va a ser como ya he dicho muy interesante muy 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 interesante vamos a poner esto por supuesto ejércitos de llegar al límite de fuerza también tema bastante importante vale y es que vamos a empezar a comernos a estas naciones menores de aquí abajo a las que vamos a meterle caña vale vamos a meterle mucha caña a estas naciones menores y después lo que tenemos que aprovechar es guerras de oportunidades contra villán llegar en principio en principio no vamos a tener manera súper fácil de acabar con villán llegar de hecho mi primer intento el primer intento de este logro me salió mal precisamente por meterme en una guerra suicida contra villán llegar una guerra que no terminó muy bien vale por lo que sea no terminó muy bien así que bueno tened eso en cuenta que podéis también que es un logro con que no es excesivamente complicado es un logro que si no tienes suficiente ojo sí que se te puede complicar de todas formas vale no es algo no es que vayas a salir de aquí siempre 100% interne bueno vamos a cumplir la dieta ahí está terminamos con esto cumplimos con la dieta perfecto como veis no hacemos mucho dinero vale no hacemos mucho dinero y apenas apenas ni podemos mantener el límite de fuerza que tenemos pero bueno estamos mejorando relaciones ya con bahamani si no recuerdo mal aquí porque es nuestro primer objetivo hacernos con bahamani como aliados luego más para adelante iremos yendo siempre hacia el norte y siempre abandonando aliados hacia los más cercanos a nosotros y cogiendo aliados nuevos hacia el norte vale siempre de manera continua así que bueno vemos que estos están aliados con madura y que son los que están aquí abajo en color naranjita como un rojito naranja vale y pues nada no pasa nada porque son dos naciones menores muy pequeñas así que no creo que tengamos mucho problema con ella pero vemos aquí cómo vamos mejorando relación con bahamani que es lo que nos interesa ahí está ya podemos inventar reclamación en calicut así que lo hacemos perfecto inventamos reclamación en calicut y esto nos va a servir para declararle la guerra a esta buena gente ya le podemos pedir matrimonio real a bahamani esto nos va a acercar mucho a la alianza con bahamani que como ya dije es nuestro primer objetivo tienen otra religión por lo que al principio cuesta un poco tener que mejorar relaciones conseguir matrimonio en fin no es tan sencillo como si fueran hindú vale pero bueno aquí está vamos con nuestra primera guerra contra esta gente aquí vemos cómo ha quedado vale vemos un poco cómo va como ha quedado la guerra que ha sido bastante fácil no ha sido muy complicado vamos a hacer de hecho madurai lo vamos a hacer vasallo nuestro vale vamos a empezar teniendo madurai como vasallo porque no nos va a dar un poco de límite de fuerza se va a mantener por su cuenta y bueno ahora al principio que somos muy pequeño pues nos ahorra un pelín de expansión agresiva y además podemos utilizar sus reclamaciones así que son todo ventajas en principio vale si podéis al principio también haceros con madurai de alguna forma si bilateral cuando está mal porque tiene también reclamaciones y bueno no te molesta mucho ya luego más para adelante te haces con ellos y ya está vale bueno aquí vemos como ya hemos terminado en la primera guerra con villanyagar vale esto es un poco como terminó la primera guerra con villanyagar aquí lo estáis viendo de hecho villanyagar terminó bastante fastidiado con 17.000 rebeldes incluso ahí vale que esos son reclamar reclamar me parece que eran los que reclaman el trono vale me parece que eran pretendientes pero no me salía palabra me parece que eran pretendientes vale y ahí vemos más villanyagar que le quedan ahí seis mil hombres en fin está muy mal vale esta primera guerra que le hicimos con bamani le ha fastidiado bastante pero bastante bastante y nos ha logrado pues ponernos con este hueco así tan maravilloso y tan hermoso vale las dos otras naciones menores se me quedó bastante complicado el meterle en mano porque si no recuerdo mal una estaba aliada con bamani y la otra la otra ahora mismo no recuerdo con quién pero en fin que tenía rivales complicados vale entonces al principio pues decidí dejar las otras dos naciones menores porque como ya os he dicho más para adelante no es ningún problema más para adelante podéis recuperarlas cuando ya estoy un poco más fuerte de manera colateral en una guerra podéis llevaros y anexionar esas naciones menores sin ningún problema así que bueno vemos cómo vamos pues eso mejorando tecnología vamos aquí con madura y vamos a seguir llevándonos bien por supuesto es uno de nuestros primeros objetivos seguir llevándonos bien con madura y es un tema bastante importante y bueno ahí veis que villanyagar encima se está llevando palizas se ha llevado una pequeña paliza además de los pretendientes al trono así que esto pinta bastante bien vale para hacer el comienzo esto pinta 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 bastante bastante bien bastante bien le hemos dejado muy fastidiado con rebelde esto pinta bastante bien vale abajo tenemos la isla donde está cote y donde tiene villanyagar también una provincia esa isla también te hace falta vale importante esa isla también te hace falta para el logro nos hace falta esa forma parte de la región sur de la india es toda una misma región así que sin embargo las islas más pequeñas que están abajo a la izquierda que veis ahí abajo a la izquierda estas islas más pequeñas no hacen falta son ya parte del de malaca vale así que esas islas no hacen falta son parte de malasia pero ésta sí bueno ahí vemos un poco como estaba intentando mejorar relaciones con bengala spoiler no no sale bien puedo adelantar no sale bien pero bueno no pasa nada aquí tenemos vamos a declarar la segunda guerra villanyagar ahí vemos nuestros aliados y los suyos tenemos a bamanis a padna y a madurai como vasallo y ellos van a llamar a chanda andra y el de abajo son las dos naciones menores por eso digo que tampoco os preocupéis mucho porque las naciones menores os la termináis comiendo de manera bilateral tarde o temprano vale vemos la fuerza de bamanis que no está nada mal casi 30.000 hombres casi 30.000 hombres que nos aporta bamanis es por eso que bamanis es nuestro principal aliado en esta partida desde el minuto uno necesitamos hacernos con bamanis aliado tiene un límite de fuerza bastante tocho y eso nos va a permitir destrozar a villanyagar junto con bamanis vale entre los dos si te manejan más o menos bien y no hacen mucho el gusto puedes puedes acabar con esta gente vale puedes moverte bien contra esta gente puedes acabar con ellos siempre como digo teniendo cuidado las guerras estas no las podéis ir ni las debéis hacer a los locos debéis de tener un poco de cuidado porque claro aunque bamanis venga por el norte al final si villanyagar se tira por ti tienen más tropa que nosotros vale así que claro como veis tiene 15.000 hombres nosotros tenemos 11.000 así que bueno tenemos 15.000 pero tenemos dividido vale tenemos 4.000 aquí así que bueno importante eso es importante tener controlado a esta gente porque se vuelven peligrosos los de villanyagar es que aun teniendo a bamanis estas primeras guerras son complicadas sobre todo porque todavía tienen un país bastante grande y hay que moverlo todo hay que intentar asediarlo todo y cortarles todo el paso que podamos bueno aquí vemos un poco ya como termina como está terminando no como termina 100% sino como está terminando vale así como vamos aquí veis hemos avanzado un poquito seguimos conquistando y seguimos tomando cosas junto con bamanis ya no se ven aquí las tropas de villanyagar porque se han ido a la capital de bamanis y esto nos da un aire bastante importante vale el hecho de que se hayan ido a la capital de bamanis es algo adorable y maravilloso porque porque incluso si luego bamanis le da la paz es algo que nos beneficia vale porque al tener nosotros tomado tanta parte de villanyagar si bamanis le da la paz nos queda una puntuación de guerra más alta aún de la que tenemos entonces no hay nada negativo en que tomen bamanis me parece maravilloso como bamanis además no está volviendo sino que se está manteniendo aquí abajo en villanyagar pues esto es algo que nos va a dar la vida esto es algo que nos va a dar la vida vale vemos un poco la puntuación que llevamos ahí lo vemos vale tenemos un 43% de puntuación positiva en esta guerra vamos a ver qué podemos sacar de aquí esta es una reclamación de bamanis esa no nos va a interesar desde luego claro la tiene ocupada bamanis es esta lo teníamos la reclamación vale la tiene ocupada bamanis así que no podemos hacer nada esta es la paz un poco que podemos sacarle ahora mismo con 44% de puntuación de guerra que ya no está mal vale no está mal porque siendo una nación tan pequeña tampoco nos podemos expandir ultra lo loco para empezar porque no es fácil lógicamente y después porque nos supone muchísima expansión agresiva vale así que tampoco conviene volverse loco es un logro en el que no lo vais a realizar en un año vale así que calma no es un logro largo entre comillas pero la partida muy divertida es muy interesante y vamos a ver un poco que pasa y aquí estábamos viendo un poco que paz nos interesaba más no que paz nos dejaba con mejor territorio respecto a la puntuación de guerra así que bueno esto es lo que podemos coger no podemos pedirle ni un ducado ni nada esto es el máximo de puntuación que tenemos valor de oferta de 46 expansión agresiva de un 39 y sobre este no y si y sobre extensión de un 40 también casi un 40 y poco bueno aquí vemos la paz vale estos son todos los territorios que ganamos perfecto maravilloso 10,5 por 10,5 de prestigio y esto nos da 11 también en proyección de poder así que está bastante bastante bien y aquí vemos cómo hemos quedado vale vamos a echarle un vistazo aquí como siempre ahí está perfecto eso como hemos quedado bueno tenemos aquí a coaching vale que es uno de los dos que nos quedan básicamente uno de los dos naciones menores que nos queda aquí y solamente está aliado con andras que no vendría a la guerra además así que bueno yo creo que poco más hay que esperar no coche y el suaviado no viene a la guerra pues no hay más que hablar no hay más que hablar solamente hay que tomarles esto y a otra cosa y a otra historia madurai nos terminó siendo fiel bastante rápido vale no le costó mucho volver convertirse en un vasallo fiel fue bastante rápido así que simplemente con que mejore un poco de opinión con él os lo ganáis más o menos rápido teniendo en cuenta que nuestra expansión es bastante buena y ahora ya tenemos salida al mar por los dos lados vale tanto por el este como por el oeste así que empezamos a hacer mis horas empieza a ser una nación interesante aquí en el conito sur de la isla vale empieza a ser una nación bastante interesante ya ya más o menos con villanyagal nos la podríamos aviar bueno vamos a pedirle la paja a esta gente de cochin por supuesto el asalto no hay mucha historia no tiene mucho más nada de esto le pedimos todo el dinero acordaros cuando vayáis a anexionar a alguien de pedirle siempre todo el dinero no cuesta ni puntuación ni nada así que pedirle siempre todo el dinero cuando vayas a anexarlo y bueno pues ahí vemos la paga vale básicamente nos quedamos con su única provincia su capital y pues a otra cosa a hacer núcleo y a convertirlo en parte de la gloriosa nación de emisora que está creciendo como una auténtica campeona vale lo de las sectas religiosas aquí no nos interesa mucho así que bueno aquí tenemos a malva tenemos malva tenemos cujaras como os dije a partir de que villan llegar este débil o empiece a debilitarse mucho vamos a empezar a buscar aliados hacia el norte vale bien bengala john pur gujarat malva vale cualquiera de esas naciones nos interesa porque luego dentro de no mucho tendremos que atacar tendremos que atacar precisamente a bamanis así que bueno las primeras ideas yo creo que vamos a ir con las de cantidad vale vamos a ir con las ideas de cantidad yo creo que es lo más interesante ahí está vamos con las ideas de cantidad y tecnología militar como vamos tecnología militar bueno tenemos un 5% de descuento no nos falta mucho para la tecnología tenemos mejora de caballería yo creo que es interesante yo creo que es mejor esperar y avanzar en tecnología y ya luego con las ideas bueno aquí tenemos la siguiente guerra contra pillan llegar esto es como un martillo pilón vale esto es ir machacando ya que esto empieza como una nación muy pequeña y el muy grande así que hay que ir martillando lo martillando lo perdón poquito a poco hasta que los reven bueno los barcos los barcos un clásico mío se me olvidan que tengo los barcos de comercio por ahí es un clásico así que se me despisto que le vamos a hacer pero bueno tampoco es que nos vayan a hacer falta mucho los barcos en esta zona de momento no vamos a necesitar los barcos para nada así que bueno vamos a ir haciendo por aquí un asedio de esto de alfombra dividiendo unidades ir enviando la provincia que no tienen castillo básicamente vamos a ir estudiando porque estamos bueno pues a lo tanto da bastante puntuación de guerra y además le sube bastante el activo bélico a él así que todo muera no vamos allá vamos a dividir vamos a dividirlo bueno vemos que está john pull también ahí metido por medio tiene ahí su propia fiesta montada no recuerdo a quién estaban atacando exactamente pero bueno en cualquier caso empezamos a tomar provincia por bastante bien el asedio de alfombra nos va bastante bien seguimos tomando provincia bueno aquí nos atacan con tres mil yo creo que podemos reforzar en cuanto ven que reforzamos se van la ida abandona tenemos rebeldes también ahora mismo claro ahora mismo pero bueno vamos a seguir haciendo el asalto del asedio de este modo de alfombra vale provincia por provincia en un con unidades pequeñitas y vamos a tomar el castillo este que tenemos aquí para poder luego seguir avanzando aquí lo vemos vemos ya un poco cómo va la cosa este otro asedio también bueno vemos que avanza positivamente vale la guerra contra villanyagar vemos que nos va de manera bastante positiva bueno tenemos sus aliados dándonos oferta de paz por supuesto y vamos a ver con 99% de puntuación de guerra que tomamos vale vamos a ver las opciones que tenemos hay que tener por cuenta que como dije madurá y tiene reclamaciones así que puede terminar algunas de las provincias que ellos tomen en el sur las pueden querer para ello así que no se las deis vale no seáis tontos no nos hace falta villanyagar es muy grande y podéis tomarle otras provincias de otro lado no hace ninguna falta pues este esta expansión de aquí tampoco está mal la verdad no está nada mal nos arriesgamos una coalición no dinero no te van a dar apenas nada dinero no nos van a dar a pena nada eso es lamentable pero bueno 31 ducados y nos arriesgamos una pequeña coalición pero bueno yo creo que de momento con bahamán y de aliado ahí es soportable vale tomamos las provincias del este también todas las provincias perdón del oeste todas las provincias del oeste que están en la costa y aquí vemos la oferta de paz vale son bastantes provincias en esta guerra ya en esta guerra ya tomamos bastante provincia con un poco más dura así que tomamos bastante provincia bueno acepta religiosa edicto de estimulante lo mismo no parece edicto anti-musulmán pero estimulante leído edicto anti-musulmán no merece nada la pena vamos a hacer todos los núcleos ahí está vale cuando empezamos guerras de estas duras siempre nos conviene guardarnos puntos administrativos antes previendo la guerra porque luego los los cobre son bastante caros los núcleos y otra de las cosas que comenté va a es el espaneo el espaneo de instituciones vale la cera por forzar la aparición de las instituciones en tu provincia porque eso estando en una zona tan alejada como estamos aquí nos va a dar mucha ventaja sobre nuestros vecinos y recordad que incluso con este tamaño no somos la nación grande de la india Así que incluso con este tamaño El desarrollar provincias Para poder forzar instituciones Nos va a venir muy, muy bien, ¿vale? Muy, muy bien Aquí, bueno, tenemos un pequeño Un pequeño inconveniente con las tierras de secano Que nos da un más 5% el desarrollo Pero bueno, vamos a aliarnos aquí Logramos la alianza con John Poore Aquí lo vemos Alianza muy, muy importante luego a lo largo de la partida Ojo, porque la alianza con John Poore Es una de las más importantes que sacamos luego Que más nos sirvió Que mejor nos vino, básicamente Así que bueno Perfecto Y ya tenemos matrimonio y alianza con John Poore Tema importante, como digo Porque siempre vamos a buscar aliados grandes al norte Para luego poder abandonar De hecho, aquí ya abandonamos Bahamani Aquí ya no tenemos a Bahamani como aliado Si lo fijáis, ¿vale? El mapa ya de Bahamani aparece totalmente Con niebla de guerra Así que Bahamani aquí no estaba de aliado Y si teníamos a John Poore Y no sé si tenemos ya aquí a Gujarat Diría que sí Diría que aquí ya teníamos a Gujarat También Malva, Malva también Venga, pues Malva También es otra buena alianza la de Malva, ¿vale? Al norte de Bahamani Vemos a Bahamani lo grande que está Y no solo es que Bahamani esté grande Sino que es que está aliado con Bengala ¿Vale? Bahamani y Bengala es toda una misma cosa Así que es bastante bueno Por eso nos interesa contra más aliados al norte mejor Y tenemos en este caso John Poore Gujarat Y Malva Lo cual es Tres alianzas Brutales Muy buenas Y que básicamente nos van a hacer el resto de la partida En modo En modo no fácil, ¿vale? Porque no es en modo fácil Porque entre Bahamani y Bengala Es una buena guerra Y son varias además las que tienes que librar Así que son varias buenas guerras Pero bueno Podemos atacar aquí Vamos a atacar a esta gente desde aquí Vamos a seguir con las naciones menores De paso, bueno Como Villan Yagar estaba aliado con una de ellas Pues nada Podemos aprovechar también Para seguir metiéndole mano a Villan Yagar Sobre todo Aquí vemos lo de los barcos Un clásico, ya lo he dicho Lo de perder barcos de comercio en mí Es un clásico Y de esta manera Podemos mermarle bastante las fuerzas a Villan Yagar ¿Vale? Que es un poco lo que buscamos Mermarle las fuerzas a esta gente No logramos cogerla Aquí estamos un poco jugando Al gato y al ratón Aquí los cogemos Aquí y así Aquí y así Perfecto Y de paso pues eso Les hacemos un stack wipe Le totalmente eliminamos toda la tropa Y esto pues nos permite Que además un Villan Yagar Cada vez más debilitado ¿Vale? Porque aunque aquí No está como un poco beligerante Sino simplemente Está como Va a quedar como daño colateral De una guerra Que no era hacia él No es como objetivo principal El Villan Yagar Pero de todas formas Nos ha servido para debilitarlo Un poquito más Y claro Ponerle un clavito más En el ataúd A Villan Yagar Pues siempre está bien ¿Vale? Es algo que Es algo que no está nada mal Aquí vamos a hacer Lo mismo que antes ¿Vale? Una serie un poco en la sombra Vamos a enviar unidades A todas las provincias De Villan Yagar a la vez Que sufra Vamos básicamente A hacer lo que sufra Aquí vemos como vamos Aquí está un poco La guerra ya más o menos Finiquitada No queda mucho Estoy recuperando La capital de Madurai Estoy recuperando un poco La capital de Madurai Pero ya me es un poco Todo el norte tomado Bueno Tenemos rebeldes También tenemos 10.000 rebeldes Que en este momento Es un poco doloroso ¿Vale? En este momento Es un poco doloroso Pero bueno Recuperaremos Madurai Y yo creo que con eso Vamos bien No vamos a poder cruzar A la isla de abajo A la isla del sur Porque Bueno 21 barcos de Villan Yagar Dicen que no Creo que Creo que es motivo Más que suficiente Para saber Que no vamos a poder cruzar ¿Vale? Los 21 barcos Eso Bueno También nos calentamos A esta gente de aquí Así que perfecto Y bueno Le podemos pedir la paz Por separado a Villan Yagar Y meterle otro bocadito ¿Por qué no? Sé que la expansión agresiva Va a ser un dolor Pero Pero Bueno Podemos meterle Un poco bocadito Ahí está Un pequeño bocadito A Villan Yagar Claro que sí Bueno Aquí vemos la paz De Villan Yagar ¿Vale? Ahí está Y esto ya tiene otra pinta ¿Eh? Ya Misora Ojo ¿Eh? Misora ya Tiene casi todo El cono sur de la India Ojito 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 ¿Eh? Que se pone interesante Bueno Le vamos a dar la paz A esta gente también Le vamos a pedir Completa anexión ¿No? Ah no Le vamos a pedir Benath Es verdad Le vamos a pedir Benath Ya que no hemos podido cruzar Al sur de la isla Pues le vamos a pedir Las tierras que tiene aquí En el continente Y le vamos a dejar la isla ¿Vale? Es un poco el tema Le dejamos la isla Y nos quedamos nosotros En el continente Y aquí tenemos La primera guerra Con Bahamanis ¿Vale? Primera guerra Contra Bahamanis Y Bengala De nuevo Voy a perder los barcos Lo estoy viendo a la derecha Es un clásico No pasa nada Pierdo barcos Pierdo barcos Tenía aquí 13 13.000 O sea 13 barcos 13 barquitos Que casi los pierdo también Pero bueno Me va a perder a tiempo Vamos a hacer aquí Ostras El paseo este Es un poco largo ¿No? El paseo este Para llegar al otro castillo Es un poco largo Es un pelín largo Y este incluso También es un poco largo Bueno No hay manera Por lo que se ve De moverse Debido al fuerte En el que estamos Así que vamos a venirnos Aquí atrás Yo creo Y así no nos comemos El gaste Por lo menos Vamos a reforzar Aquí Vamos a reforzar Con estos mil Estos los podemos enviar Aquí al sur Que el castillo este Está bastante tocho Los podemos dejar Estos 10.000 aquí Y moverlos Dependiendo de si Atacan a la izquierda O a la derecha Podemos dejarlo ahí Para pivotar un poco Podemos decir Y bueno Vemos un poco Como va la guerra En el norte Malva está ocupando algo Gujarat también Joan Pur Está más que nada Aliado con Bengala Seguimos avanzando Seguimos avanzando Un poco Seguimos tomando provincia Vemos como Gujarat Está ayudando bastante Y Joan Pur Y Malva Nuestros tres aliados Aquí están dando la cara Por nosotros Que es por lo que os decía Que eran tan importantes ¿Vale? Nuestros tres aliados Son muy Muy importantes Por esto mismo Daos cuenta El trabajo Que me está haciendo Tanto Bueno Los tres vamos O sea El trabajo sucio Y que me están haciendo Entre los tres Porque además Además Se están llevando a Bengala ¿Vale? Aquí hemos Me vine a esta Bengala Para intentar Lo de la guerra rápido Una vez que tenía tomado Y bastante dañado Bahamani Decidí tirar Hacia aquí Hacia el este Para intentar Tomar Bengala Y hacerle daño a Bengala Y que desapareciera De la guerra Lo antes posible ¿Vale? Era un poco la idea Bueno Tenemos la paz Aquí tenemos la paz Un poco con Bahamani ¿Vale? Vemos la coalición Bueno Villanjagar y Bahamani Junto Pero Ya de Villanjagar No queda apenas nada Y los demás No me preocupan mucho La verdad Los demás En esta situación No me preocupan mucho Recordad mirar El área geográfica Siempre ¿Vale? El modo de mapa De área geográfica Para mirar Las dos áreas Que tenéis que tomar Para el logro ¿Eh? Siempre Tenéis que mirar eso Y estar muy atento a eso Para saber las provincias Que necesitáis Para ir subiendo Pero bueno En este caso Vamos a pedirle esta paz Vamos a quedarnos Con todas estas provincias Y avanzamos un poco Nuestra frontera norte Un poquito más al norte todavía ¿Vale? Ya nos colocamos Más o menos En mitad de la India ¿Eh? Prácticamente Bueno Pues siguiente guerra Contra Villanjagar Bastante rápida también Vamos a aprovechar la vuelta Volvíamos Yo creo que en este punto Justo era Un poco después De la guerra Que acabamos de ver Con Bahamani Un poquito después Pero muy poco Y podíamos aprovechar Esta oportunidad De atacar Villanjagar Y dije Pues ¿Por qué no? Atacamos Villanjagar Y atacamos Andra Que es lo de arriba Bueno Nos hacen reclamaciones Los de Cote No es que me preocupe Muchísimo la verdad Y llega el desastre De la guerra civil Gente Me surgió el desastre De la guerra civil ¿Vale? No hay mucho que hacer aquí Ya que Bueno Más que nada Fue por la Sobrextensión Que tener mucha Sobrextensión Durante mucho tiempo Provocó la guerra civil Bueno Es algo que no tenía Mucha solución ¿Vale? Tarde o temprano Iba a llegar Porque siendo una nación Tan pequeña No se come naciones Tan grandes Como las que teníamos Al lado Bien llegar Ahora vamos a Por Bahamani La sobrextensión Es algo con lo que Vamos a tener que convivir Entonces el desastre De la guerra civil Es algo que nos lo vamos a comer Si, si O también ¿Vale? Aquí bueno Nos siguen castigando ¿Vale? Con facciones opositoras Aquí nos siguen castigando Con eventos además Podemos llamar aliados A esta guerra Podemos llamar a Sint Que también me lo dice De aliado Más al norte todavía Y podemos llamarlo Así que Igual lo llamamos ¿O no? Nada No creo que nos haga falta ¿No? No creo que nos haga falta Podríamos llamarlo Simplemente para que Venga Pero Bueno Igual Nos terminamos Podiendo manejar Y ya está No hay gran Bueno pues Aquí tenemos La paz de Andra Que le vamos a pedir Completa anexión Ahí está Ya le podemos pedir Completa anexión A esta gente Perfecto Vamos a pedirles También Ahí 36 ducados Y completa anexión Sí, perfecto Pues completa anexión Y el dinero que tenían Ahí nos lo quedamos Y lo echamos de la guerra Vamos ahora por esto Vamos a exigirle También completa anexión Todas estas anexiones Así Colaterales Cuesta mucha En función agresiva Mucha puntuación de guerra También Pero sobre todo Mucha expansión agresiva Más de lo que debería Pero bueno Aquí vamos a hacer lo mismo Básicamente Que es pedirle La pasta Le pedimos la pasta Le anexionamos Por completo Y ahora ya solo nos queda Pedirle la paz A Villan Llegar Y vamos a ver Que podemos coger Podemos coger Incluso la isla De aquí abajo Podemos coger El territorio Que tiene la isla Esta del sur Lo cual nos viene Muy bien Para futuras guerras Con cote Porque de esta manera Ya podemos Cruzar el ejército De manera preventiva Antes de declarar la guerra Cruzamos el ejército A Bani Y ya nos permite Atacar en la isla ¿Vale? Aunque ponga barco Aunque ponga lo que sea Un pequeño ejército Podemos enviar a la isla De manera preventiva Siempre Y de esta manera Manejarlo Bueno Vemos los rebeldes ¿Vale? Es bastante doloroso Creo que es bastante doloroso Creo que se ve Mirad esto Es bastante doloroso La cantidad de rebeldes Que tenemos Entre ellos 30.000 30.000 Asediando el castillo De ahí 16.000 Por aquí 10.000 Ahí 23.000 Más abajo Bueno Pues aún así Con unos rebeldes O sea Con unos mercenarios Con la ayuda De unos pequeños mercenarios Logramos Logramos deshacernos De todas estas gentuzas Vale Nos declaran tribales Hay unos chinos Igual Pero bueno Con la ayuda De unos mercenarios Logramos deshacernos De todos 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 Los rebeldes De la guerra civil Y de Y de las facciones Rebeldes de por sí De todas las conquistas Que hemos hecho Que saltaron todos Más o menos a la vez Y fue bastante desastroso Aunque vemos que Bamanis también Tiene sus propios problemas Con 16.000 rebeldes Ahora mismo Así que Bueno Pues también Están bastante tocados Vale Vamos hacia el núcleo Cada vez que podamos Todavía nos falta uno No tenemos suficiente puntuación Para hacer el que nos queda Pero bueno Esperamos aquí un poquito Y vamos a recuperar esto Lo de los rebeldes Ha sido un dolor La guerra civil La guerra civil Oh Bueno Chavales Llega la coalición Vale Aquí está Esta es la La guerra de coalición Que me saltó Solo me saltó una No me saltaron más Me saltó solo una Pero Suficientemente dolorosa Vale Porque mirad Mirad los números Ustedes mismos Ustedes mismos Porque es que Esta vengala Metida ahí Están Bueno Están todos los países Pequeños Están todos Pero Chavales Las coaliciones Tienen una ventaja Y es que Las puedes jugar De forma defensiva Muy fácilmente Así que Eso fue un poco Lo que hicimos Jugar esta coalición Y Y destrozarla Al final Más o menos Lo suficiente Como para poder Salirnos de aquí Por lo menos Como panda Fue el que nos declaró La guerra Pues vamos a Intentar tomar Su territorio Aquí de los primeros Porque esto nos va a dar Bastante puntuación Si lo vemos La provincia Entera Y sobre todo La capital La capital Es la que más Más puntuación Nos va a dar Desde luego Seguimos ahí Haciendo núcleos Por supuesto a la vez Y aquí vemos Aquí vemos la paz Aquí vemos la paz Que podemos darle Podemos darle Un par de provincias De nuestros aliados Ni siquiera son nuestras Y salimos de esto Simplemente Con un par de provincias De aliados Que no son ni nuestras Y ya está Podemos salir de aquí Vamos a salir de aquí Con esta paz Perfecto Nos cuesta un par de provincias Pero ni siquiera Nos cuesta a nosotros ¿Vale? Le cuesta una provincia A Gujarat Y la otra Al otro Que estaba allí arriba Pero bueno Y vamos con la Segunda Y el segundo A Bahamani Vamos segunda Que recontramos A Bahamani Vemos que Malva Ha crecido bastante Ahí lo estáis viendo Malva ha expandido Bastante Sobre la propia Bahamani Incluso Pero bueno Bengala de nuevo Bengala sigue aliado Con Bahamani Nunca le quitamos De aliado A Bengala Nunca se lo quitamos Porque como necesitamos Tantas provincias Gastar la puntuación Que nos daría las provincias En quitarle un aliado No nos merecía la pena Siquiera ¿Vale? No nos merecía la pena Vamos a cortarle el paso Aquí a Bengala Ahí está Le vamos a ir mermando Ya que Claramente Claramente Entre Bahamani Y Bengala Ahora mismo El fuerte ya es Bengala Tiene mucho límite De ejército Bengala además Vemos que tiene 14.000 Ahí Le hemos liquidado 10.000 Y vuelve a otro 10.000 Por la derecha Abajo Ahí vemos que tiene Ahora mismo 30.800 hombres Bengala En ese asedio Que el desgaste Debe de ser guapísimo También te digo 30.000 tropas En un asedio El desgaste Debe ser bastante guapo Bueno Le vamos a quitar a Bengala A Delhi como aliado ¿Vale? Le vamos a pedir una paz A Bengala por separado Y le quitamos a Delhi Como aliado Tenía aliado a Delhi Y se lo vamos a quitar Ahí está Simplemente por joder un poco Tampoco Bueno Tampoco tiene gran cosa Cruzamos aquí abajo Vamos a ir tomando Toda la parte de cote ¿Vale? Que también estaba aliado Con Bahamani Así que vamos a coger Todo esto de cote Y vamos a hacerle aquí también Lo mismo Una asedio en alfotra Vamos a ir tomándole todo Y a ver que paz Le podemos dar a esta gente Que paz Que paz le podemos dar Que renuncie a los núcleos De ahí arriba Pues venga Vamos a darle esa paz Vamos a decirle Que renuncie a los núcleos Que tiene en la península O que tenía en la península Y de esta forma Le sacamos a Bahamani 99% de puntuación de guerra Ahí lo veis Bahamani totalmente tomada Y ya no tiene aliados en la guerra Porque le hemos sacado a Bengala Y le hemos sacado a cote Así que 99% de puntuación de guerra Vamos a meterle aquí Un buen hachazo a Bengala Desde luego O sea a Bahamani A Bengala no A Bahamani Vamos a meterle un buen hachazo Porque necesitamos Seguir avanzando Hacia el norte Como digo El logro no es Rap No lo podéis hacer rápido No es un logro rápido De hacer No es una partida Tampoco sencilla Es una partida Que tiene subcomplicación Pero si veis Mi partida Vale Si se te da todo Más o menos bien Y consigues los aliados correctos Es una cosa muy mecánica Vale Es una cosa de Martillear Básicamente Coger Y una guerra Contra un país O contra el mismo país Otra guerra Contra el mismo país Otra guerra Así hasta que terminas Comiéndotelos enteros Así que es un poco Martillo pilón El tema Pero bueno Le podemos sacar algo de dinero Si pero no esto Por supuesto No esto A ver que nos da Que nos da No otra vez no Otra vez no A ver que nos da Ciento Nada Ni cien ducados nos da Setenta ducados Bueno Setenta ducados Vale pues le sacamos Todo esto y setenta ducados Todas estas provincias No está nada mal eh No está nada mal Le sacamos un buen número De provincias Esto nos va a dar De mar Veinte de proyección de poder Nada mal Y vamos con la Siguiente guerra Tercera guerra Contra Bamanis Vale Aquí estamos Tercera guerra Contra Bamanis Vemos que ya nuestro ejército Está bastante bien Tenemos Veintidós mil hombres Ahora mismo No Treintidós mil Perdón Treinta y dos mil De hombres Nada mal Tomamos castillo Y aparte Lo de los barcos Un clásico Lo veis de manera constante Es un clásico Y como veis Como ya os dije Esto nos permitía Tener tropas De manera preventiva En la isla Así que Vamos a darle también A Cote Caña En la isla Mientras seguimos Por el norte Vale Seguimos con John Poole Con Malva Con Gujarat Y con Sindh Y bueno Cote ha aprovechado Para cruzar al norte No pasa nada Ya volveremos A darle Su merecido De momento Nuestra preocupación Principal es Bengala Y Bamanis Pero sobre todo Bengala Es nuestra preocupación Principal Bueno Iba a bajar Con un poco de ejército Pero bueno No hace falta Nos quedan estos Treintidós mil aquí Que están tomando El castillo Este de aquí abajo La capital Básicamente de Cote Es lo último Que estamos tomando Y bueno Pues vamos a aprovechar Que le hemos tomado Todo ya a Cote Para meterle un buen bocado Aunque esto nos da Bastante expansión agresiva Pero bueno ¿Qué demonios? Es un buen bocado Es un buen bocado Y necesitamos toda esta isla Para el logro Para el logro Necesitáis tomar Toda esta isla entera Así que no es que Lo esté haciendo por hacerlo Es que lo necesitamos Para el logro Le pedimos paz a Bengala De nuevo Le vamos a sacar Ciento cuarenta educados Por esta paz Así que nada mal Ahí está Ciento cuarenta educaditos Que le sacamos a Bengala Y volvemos Con nuestro treinta y dos mil hombres Y ya le damos la paz A Bamanis Vemos que Otro bocado Bastante interesante Es su cien por ciento De puntuación de guerra Porque Otra de las cosas Es que muchas de las provincias De la India Tienen mucho desarrollo Así que son bastante caras De tomar En puntuación de guerra Por eso también Hay un poco El tema del martillo pilos ¿No? Tener que hacer Tres, cuatro guerras Contra un mismo país Las provincias de la India Hay muchas de ellas Que están bastante desarrolladas Así que poca broma Bueno Vamos a hacer todos los núcleos De un tirón A tomar por saco Puntos de tecnología administrativa Pero bueno Como aquí lo que queremos Es el logro ¿Vale? Aquí no queremos Una partida perfecta Ni super larga Ni queremos conquistar el mundo Ni hacer nada raro Lo único que queremos Es conseguir nuestro logro Del tigre de emisores Pues nada Vamos aquí A spawnear Otra institución ¿Vale? Ya vamos en el Siguiente Vamos a por la siguiente institución Que era El colonialismo Ahí está ¿Vale? Y logramos Ahí está Spawneamos el colonialismo Ahí abajo En el sur De nuestra nación Y eso nos va a servir Como dije Para tener Un pequeño Una pequeña ventaja Sobre nuestros rivales ¿Vale? Siempre Ya que las instituciones Aquí no llegan De manera natural Rápido Tardan bastante De hecho Cuando yo desarrollé El colonialismo Ni siquiera estaba El colonialismo En la zona de Arabia En toda zona de Arabia No estaba el colonialismo Ni siquiera allí todavía Y ya lo teníamos Nosotros spawneado Así que es muy importante Bueno pues Guerra contra Gujarat Vamos a por la guerra Contra Gujarat Ya lo dejamos como aliado Y vamos a declararle Nuestra primera guerra Y diréis ¿Por qué? Pues porque necesitamos Las provincias que están aquí En la costa Hasta la provincia Que pone Tana ¿Vale? La provincia que pone Tana Hasta esta provincia Necesitamos Necesitamos Para el logro Así que Lamentándolo mucho Lamentándolo mucho Porque nunca fue Mi idea original Atacar a Gujarat Pero tuvimos que perder A Gujarat Como aliado Y atacarlo ¿Vale? Hacerle las reclamaciones Pertinentes Y atacarlo Bueno le podemos pedir Una paz aquí A Multan De manera independiente Ya que lo vamos a echar De la guerra Queremos echarlo de la guerra Le pedimos bueno Dinero Pues le sacamos dinero Tampoco está nada mal Le sacamos algo de dinero A Multan Que bueno No es una nación exageradamente grande Pero bueno Y aquí vamos a tomarle Aquí vemos lo que vamos a tomarle ¿Vale? Que es un poco las provincias Que necesitamos Aquí vemos el mapa de área ¿Vale? El mapa este de área Que os decía Aquí lo veis Y bueno Estas son las provincias Tomamos Danang Zanad Davol Goa Y Rayapur Ahí está ¿Vale? Siempre como os digo Doy la paz Mirando el mapa de área Porque como necesitamos Dos áreas Completas Para el logro Pues nuestro único objetivo Es conseguir esas dos áreas ¿Vale? O sea A mi me da igual El resto de la partida Nuestro objetivo en esta partida Es conseguir el logro Y nuestro único objetivo Es quitar las posiciones necesarias Para lograr esa Ese área ¿Vale? Bueno Lo mismo Vamos a por otra guerra Contra Bamanis De nuevo Cote está aliado Y vamos a intentar Ya deshacernos del todo De Cote Aquí Bamanis No queda apenas nada De él el pobre No queda apenas nada El único peligro Como siempre Bengala Esto de Bengala es un clásico A lo largo de la partida Como estáis viendo Vamos por el 1554 Vamos a darle la paz Aquí a Cote Vamos a anexionarlo Por completo Ahí está Le pedimos todo el dinero Y nos lo anexionamos Por completo Ya tenemos toda la isla Para nosotros Un problema menos Ahí está Un problema menos Y le vamos a dar la paz También por separado A Bengala Vamos a darle la paz Por separado A Bengala ¿Qué le podemos sacar? ¿Le podemos sacar algo más A Bengala? No Algo de dinero Algo de dinero Parece que sí Bastante dinero 370 ducados Perfecto Pues le sacamos por esta paz 370 ducados A Bengala Maravilloso Es una buena paz Porque nos va a dar mucho dinero Y lo sacamos de la guerra Y esta es la paz Con Bahamanis ¿Vale? Que le vamos a coger Las provincias que nos interesan Que son las 4 provincias Que quedaban en la izquierda Esas son las que nos interesan Y después le vamos a Le podemos meter Reparaciones de guerra Algo de dinero Y que libera A la nación Esa pequeña de ahí Ahí está Ahí lo vemos Aquí vemos un poco la paz ¿Vale? 10% reparaciones de guerra Y Jayport ¿Vale? Jayport Es la nación A la que hemos liberado Ahí está Esta nación Esta nación Aquí de color Rosa Brillante Esta es la nación Que hemos liberado Bueno Aquí Lo mismo que os digo siempre ¿Vale? Durante toda la partida Vamos perdiendo aliados En el norte Y consiguiendo nuevos Así que en este caso Tuvimos que abandonar a Malva Y Atacarlo Porque necesitamos Provincias de Malva también Como os digo La partida no es fácil ¿Vale? Son siempre rivales grandes Rivales tochos Buenos aliados O sea Hay que saber manejar Se un poco en el juego Porque el logro No es extremadamente fácil Pero Se puede sacar Y sobre todo La partida es muy divertida Y muy satisfactoria Ya os lo dije La partida es muy divertida Muy satisfactoria Y es un cambio de aire Grande con respecto a Europa Que es donde más solemos jugar ¿No? Todo el mundo yo creo Pues esta partida Este logro de la India Es bastante divertido Tiene su reto Por lo que también Te da esa satisfacción ¿No? De que sea una partida También un poco complicada Que no sea fácil También esto Pues hace que sea más satisfactorio Por supuesto Y aquí vamos haciendo lo mismo De nuevo ¿Vale? Un asedio de alfombra A Malva Y también a John Poore Porque chavales Esta es la parte divertida John Poore también salió con Malva Y si quería atacar a Malva Tenía que atacar a Malva Más John Poore Así que Mala suerte Perdimos dos aliados En estas guerras Perdimos a Malva Y perdimos a John Poore Perdimos a los dos del tirón A cambio Pues tenemos un sim De ahí Bastante bien Tenemos un sim Que os mola bastante Y poco más Porque en este momento Lo tenía muchos más aliados Aparte de sim Si teníamos los de U Que son estos de aquí Estos que están arriba A la derecha Esos aliados Esos son Me parece que se llama U La nación O algo así Pero bueno Aquí vemos John Poore ¿Vale? Le hacemos que le dé un núcleo A Deli Porque esto Quería mejorar relaciones Con Deli Para intentar hacerme aliado De Deli Y haciendo Perdón Haciendo que John Poore Le devolviera un núcleo A Deli En esa oferta de paz Pues mejora tus relaciones Con Deli Así que eso me daba Un impulso más Y me acercaba Un poquito más A hacerme aliado de Deli Bueno Le vamos a quitar a Malva Lo que nos hace falta Le vamos a quitar Todas estas provincias Son las que te hacen falta Ahí veis el mapa de área ¿Vale? Siempre Como os he dicho Estoy dando la paz Con el mapa de área geográfica Puesta Volvemos al nuestro Y gente Solamente nos falta Una provincia Para el logro Y es Esta provincia De esta nación Aquí pequeñita Le vamos a declarar La guerra ¿Vale? Esto me ha dicho Reacción por completo Tenemos Todas las provincias De las dos regiones Completas Que nos hacen falta Y ya Tenemos El logro Del tigre de emisores Realizado Y llevado a cabo Así que gente Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado bien ¿Vale? Que hayáis aprendido un poquito Y que os sirva un poco de ayuda Y nada Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos